¡Aaah! Hola soy Grego Rosselloy Estoy vestido de Hulk, me estoy convirtiendo en Hulk Estoy nervioso, me estoy poniendo verde ¿Por qué? Porque el 23 de septiembre hago un show en el Gran Rex 3200 personas y este es boludo Parado en frente de ellos hablando Así que vengan a ver, ridículos, estoy muy contento de hacer el show Estoy muy contento de estar en Remix La verdad que es un honor Y bueno, me vistieron de Hulk, querían un tipo más grandote No lo consiguieron y me dijeron Grego ¿Vos estás grandote para ser de Hulk? Les mentí que sí Y acá estoy, y ojalá la postproducción Me ponga músculos, así que nos vemos el 23 de septiembre Gracias a la gente de Remix ¡Ah!